La Morenada Central de Comunidad Cocán y Santa Cruz, pasante dos mil veinticuatro, Sergio Cruz y señora Yolanda Flores, presidente doctor Javier Quirós, tuvieron un excelente ensayo rumbo a la entrada de la Virgen del Carmen en el Cambodromo Ciudad de Santa Cruz. El presidente de la institución folclórica confirmó que tres bandas van a acompañar a la Morenada en el Cambodromo. Todos los bloques están presentes acá con todos sus componentes, demostrando la coreografía, su participación obviamente es demasiado importante para poder tener una idea de cómo va a ser nuestra entrada el 27 de julio. ¿Cómo será la presentación de los Cocán y Santa Cruz en el Cambodromo? Entrada con fe y devoción a la Virgen del Carmen. ¿Cómo será la presentación doctor? ¿Cómo se van a presentar? Un poquito vamos a dar pie a la imaginación. Como siempre los Cocán y Santa Cruz se van a presentar con mucha elegancia, con mucha fe y devoción a nuestra Virgencita del Carmen, con nuestras tres bandas, la Intercontinental Popó, el espectacular pagador de Oruro y nuestra gran banda de la Unión Oruro de aquí de Santa Cruz de la Sierra. Siempre interactuando con todas las personas, cantando y bailando, demostrando nuestra fe y devoción a nuestra Virgencita. Vamos a mencionar al doctor Javier Quiroz, presidente de los Cocán y Santa Cruz a nivel general. ¿Quiénes conforman la institución? Bueno, la institución está conformada básicamente por un directorio y está también la cofradía y bueno, también obviamente los pasantes, los pasantes, ex pasantes y también los diferentes bloques a través de sus jefes de bloques también. Un saludo también cordial de parte del programa hecho en Bolivia al pasante 2024, a don Sergio Cruz y señora Yolanda Flores. Muchos seguramente se preguntarán cómo ser parte, cuáles son los requisitos, qué debo presentar para bailar en los Cocán y qué responde el doctor Javier Quiroz. Lo que siempre lo he dicho desde hace 19 años atrás, para bailar en los Cocán y solamente se necesita tener un corazón. Un corazón donde uno demuestre fe y devoción a nuestra Virgencita. Lo demás ella se lo va a dar. Aprovechemos las cámaras del programa hecho en Bolivia para dar uno o dos números de WhatsApp y puedan contactarse, doctor Javier Quiroz. Sí, cómo no, existen las redes necesarias para poder hacerlo a través del 770-2900 y nosotros los vamos a encaminar al mejor bloque, a donde ustedes quisieran ser parte de nuestra institución. Su mensaje final, estimado y amigo, hermano, le decimos con cariño por la amistad que tenemos ya hace muchos años, a través de las cámaras del programa hecho en Bolivia, su mensaje final a esta linda morenada y gran morenada en honor a la verdad. Su mensaje final, doctor Javier Quiroz. No, pues, decirles que el 27 de julio nos vamos a ver en el Cambódromo y vamos a rememorar todos esos años que estamos aquí haciendo folclore en Santa Cruz de las Sierras, junto a los Cocanis. Agradecido siempre con nuestra Virgencita, agradecido siempre con cada uno de ustedes, hermanos folcloristas, por ser parte, por ser parte de ese gran apoyo que nos dan a nuestra institución y nosotros en retribución le damos todo lo mejor de nosotros. ¡Jaya ya Cocanis! ¡Jaya, no! ¡Gracias! 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 La invitación cordial para ser parte de los Cocán y Santa Cruz se puede bailar en las figuras chinas morenas, chinas antiguas, cholitas orureñas, achachis, reyes morenos, morenos ancestros y morenos pesados. Mayor información al WhatsApp siete setenta veinte novecientos. Para más información síguenos a través de las redes sociales del programa Hecho en Bolivia en TikTok, Facebook y YouTube.